En el problema de hoy, vamos a trabajar con los árboles de ramificación arbitraria. Son árboles en donde un nodo puede tener un número variable de hijos. Por ejemplo, el nodo 1 tiene dos hijos, el 6 y el 3, que a su vez son árboles. El nodo 6 no tiene ninguno, el nodo 3 tiene uno, un hijo. El 5, que ya no tiene ninguno. El nodo 3 tiene tres hijos, el 5, que es un árbol, el 4, que es una hoja y el 7, que también es un árbol. Estos árboles los podemos representar utilizando el constructor N, la primera palabra de nodo, de forma que ponemos en el ejemplo 1, el nodo, la raíz, que es el 1 y la lista de los hijos. El primer hijo, el primer hijo tiene raíz 6, este de aquí. ¿Y cuántos hijos tiene? Ninguno, la lista vacía. El segundo hijo, el segundo hijo, que es este de aquí, tiene raíz 3 y la lista de hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Uno. ¿Qué raíz tiene el hijo? Cinco. ¿Cuántos hijos tiene? Ninguno. Y lo mismo con el segundo árbol. Bien, pues la función que tenemos que definir es la función en pareja árboles, que toma una función, una operación, un árbol, este sería el primer argumento, un árbol y el segundo argumento. Y lo que va a ser es aplicar la función a los elementos de los árboles que se encuentran en la misma posición. Vamos a ver. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en este caso, entre el ejemplo 1 y el ejemplo 2 con la operación suma. Entonces, el 1 y el 3 son las raíces que están en la misma posición. El 1 y el 3 lo sumamos y me va a dar 4. Aquí la suma. El 6 y el 5 están en la misma posición y me dan 11. El 3 con el 4, pues también está en la misma posición y me da 7. Como ya no hay más, como ya no... En fin, este solo tiene 2. Bueno, pues ya solo hemos terminado. Aquí ya en esta posición no hay en el árbol 1. Y lo mismo. Tampoco, aunque aquí tengo el 5, como el 4 no tiene hijos, bueno, pues ya no hay ninguno más. Es los que están en la misma posición. Hace la operación entre los que están en la misma posición. En fin. Ya he dicho que el primer argumento es una operación. El primer operador es de tipo A. El segundo es de tipo B. Y el resultado de tipo C. La operación final. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede definir esta función. Bien. La primera definición es simplemente por recursión. Lo que vamos a hacer... Vamos a... En fin. No he comentado la definición del árbol. El salón lo dan. Nos lo han dado aquí. El árbol. El tipo de dato árbol. Tiene el constructor N. La raíz. Y la lista de los hijos que también son árboles. Bueno. Y los dos ejemplos que nos dan. Bien. Pues vamos a ver cómo lo podemos definir. Los argumentos son F la operación. X el primer árbol. Y el segundo. ¿Y el resultado qué va a ser? Pues el resultado va a ser un árbol. Por tanto, se construye con N. ¿Quién va a ser la raíz? Pues la raíz... Bueno. Esto de aquí. Que estos son X y Y. Voy a ponerlo entero. Será X la raíz y la lista de los hijos. Y aquí lo mismo. La raíz y la lista de los hijos. Bueno. ¿Quién va a ser la raíz del resultado? Pues aplicar la operación F a la raíz del primero y a la raíz del segundo. ¿Y después qué es lo que va a venir? Pues tienen que venir la lista de los hijos. Pero la lista de los hijos, ¿qué voy a hacer? Pues lo que tengo que hacer es ir emparejando en cada uno de los árboles. Bueno. ¿Cómo lo puedo ir emparejando? Bien. Pues una forma de hacerlo sería empareja. A ver. A ver. Tengo que emparejar. A ver. Pues lo emparejo con Seed with. En fin. ¿Qué operación es la que voy a usar para emparejar? Pues empareja árboles. F. ¿Y quiénes son los que tengo que emparejar? Los hijos del primero y los hijos del segundo. En fin. Lo único que hago es emparejar los hijos con la operación F. Bueno. Pues ya tendríamos la definición. Así de simple. Bien. Pues vamos a comprobar. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a comprobar que los ejemplos se cumplen. Vamos a ver el primer ejemplo. Con la primera definición me tiene que dar nodo 2, nodo 8 vacío. Vale. El segundo ejemplo me tiene que dar nodo 4, nodo 11, nodo 11 vacío, 7 vacío. Con la primera definición. Vale. Y el último, por comprobarlo, empareja el segundo con el tercero. Y me tiene que dar 2, 12, 6, 10. En fin. Exactamente lo que nos decían. Bueno. Pues vamos a ver ahora otra posible definición. Vamos a cambiar de definición. Empareja árboles 2, que de momento no tiene definición. Y cuál va a ser la idea para la segunda. Hombre. Aprovecha la librería de árboles que hay en Haskell, la librería data.trip. Los árboles en estas librerías están construidos. En fin. Aquí está el tipo. Pues están construidos. Vamos a verlo aquí. Pues en lugar de la n que hemos puesto nosotros, el constructor ahora es con la palabra nodo. Con la palabra nodo en inglés, evidentemente. Bien. Y si en esa librería estuviese ya la función de emparejar, pues la táctica sería muy simple. Lo que hacemos es, cogemos nuestro árbol, lo pasamos a la representación de la librería, lo emparejamos y lo volvemos a pasar a nuestra representación. Entonces, todo eso sí tenemos la librería de emparejar. Y la tenemos o no. Bueno, mirad. Vamos a volver. Y si analizamos la documentación de esta librería, esta librería, en los árboles, está contenida, en las clases de los árboles, está contenida en muchas clases. Y una es la que nos va a interesar, que aquí los árboles están contenidos en la librería, en la clase monad.zip. Vamos a ver. Y la clase monad.zip tiene una función que es la que nos interesa. msip con, esto es el emparejamiento, el msip con, mirad que con el tipo queda claro. Una operación, un árbol de tipo A, un árbol de tipo B, eso es exactamente. Así que si vamos y consultamos la documentación, bueno, aquí, voy a hacer por aquí. Vamos a la librería y, en fin, el msip con. Bien, pero para poder usar la librería, las librerías, tengo que cargar, por un lado, la librería de la monad.zip. Control C, bueno, pues lo voy a importar. Y de aquí, la función que voy a importar es msip with, esta. Pero también tengo que importar la librería de los árboles de ramificación arbitraria. Bueno, pues también la importo. Importar data.tri. Bien, pues ya tengo las librerías y ahora vamos a ver, vamos a escribir la definición que había dicho. Lo que yo decía era que, al fin de cuentas, lo que me van a dar es una operación, un árbol de tipo A y un árbol de tipo B. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues primero, eso me lo dan en la representación de árbol. Pues lo primero que hago es, esos árboles, pasarlo a la representación de data.tri. El x y lo mismo, árbol a trí, el y. Ya lo tengo en la representación de trí. Por tanto, ya le puedo aplicar la función msip with, esta que estaba en la librería de las monedas, f. Pero ese es un árbol en la representación de data.tri. Ahora tengo que hacer la transformación inversa. Ahora este árbol, este lo tengo que pasar trí a árbol. Bien, bueno, está aquí subrayado que esas funciones no están definidas, pero la idea es simple. Lo paso a la representación de árbol y de Haskell, lo calculo con la función msip with y después lo paso a la representación de árbol. Así que es la definición típica del puente entre dos representaciones. Bien, pues vamos a definir la función árbol a trí. Esta función va a coger un árbol de tipo A y me va a dar un árbol de los de Haskell de tipo A. Y la definición es trivial. ¿Cómo es un árbol? Pues tiene nxxs. Y cuando... Y cuando... Y en la representación de Haskell, bueno, pues no dxxs. Así de... No, perdón. No, perdón. Que estos tienen que ser árboles. Luego, esto, map, árbol, a trí. A todos los hijos le tengo que aplicar la transformación. Bien, pues ya tengo la primera y ahora va... Esta ya está definida. Vamos a definir la segunda. Bueno, es casi la misma, así que voy a copiarlo. Y aquí, en lugar de árbol a trí, es la transformación contraria. Es de árbol, de trí a árbol. Bueno, y esto está en cambiar. Esto será node. Esto será n. Este es árbol. Y este es árbol con la primera representación. Bueno, pues ya tenemos la segunda definición. Vamos a ver, por ejemplo, el último ejemplo que lo tengo ahí. Veis que también funciona. Pero como siempre, que funciones en dos ejemplos no quiere decir que siempre vaya a funcionar. Bien, ¿cómo podemos ver, cómo podemos hacer la comprobación de que estas dos definiciones son equivalentes? Bien, vamos a escribir el apartado de equivalencia y la función es empareja árbol. Árbol. Va a coger un árbol de entero. El segundo también va a ser un árbol de entero. Y el resultado que me va a dar es un bolear. Y la propiedad, pues va a coger el primer árbol, en fin, le voy a llamar x, el segundo árbol y también, pero eso habría que darle muchas más vueltas, sería, podría poner que fuese, que fuese arbitraria la operación. Pero, en fin, voy a hacerlo en un par de casos. Es decir, voy a considerar que las operaciones o suma o producto. En pareja árboles con la suma x y igual a en pareja árboles con la suma, 2 con la suma x y. Y lo mismo, en lugar de la suma, pues con el producto. Ya digo que se podía poner con más operaciones perfectas, con un par de ellas, para comprobaciones es suficiente. Pero, para poder hacerlo, tengo que tener definido un generador arbitrario de árboles. Y para hacer la comprobación, pues necesito la librería, que ya hemos usado tantas veces, que es la librería test.quitcheck. Bueno, ahora vamos a definir el generador de árboles arbitrarios. Un generador de árboles arbitrarios. Va a coger un número entero y me va a devolver un generador de árboles de tipo A. Por supuesto, A tiene que tener un generador arbitrario, los nodos. Así que tengo que suponer que A tiene un generador. Bueno, ¿cómo lo puedo definir? N va a ser el orden. Podemos verlo como la profundidad. Va a ser una sucesión de acciones. Vale. La primera acción, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es elegir la raíz. La raíz, ¿qué va a ser? Un elemento arbitrario. Después, lo que voy a elegir son los órdenes de los hijos de la raíz. Bueno, como el orden de la raíz es n, para que los órdenes vayan bajando, voy a dividirlo por dos. Y lo que voy a hacer, ¿cuánto? Pues un número arbitrario. Entonces, lo que hago es coger una sublista de los números entre cero y n partido por dos. Bien, esos son los órdenes de los hijos. ¿Y quiénes van a ser los hijos? Bueno, pues los hijos, vamos a llamarle xs, los hijos van a ser aplicar precisamente la función árbol arbitrario, map, más o nada, árbol arbitrario, pero a las profundidades que hemos determinado anteriormente. Y ya lo único que nos falta es devolver el árbol que tiene de raíz x y de hijo xs. Ya tenemos el generador y con eso lo que hacemos es declarar que si a es un tipo arbitrario, también lo es la clase de los árboles de a. donde, para declarar la instancia, tengo que decir cómo calculo los árboles. ¿Y cómo lo voy a calcular? Pues con la función, pero como es una función que tiene un parámetro, bueno, pues pongo chipset, que es para coger el parámetro, árbol arbitrario. Bien, pues ya lo tengo definido. Bueno, mirad que lo del generador, vamos a probarlo. Vamos a generar, yo qué sé, generar un árbol arbitrario de profundidad 5 y que sean con números enteros. Entonces, esto va a ser un generador de árboles donde los elementos son números enteros. Bueno, me va a generar uno. Cada vez que lo llame, pues me va a generar uno distinto. Y si en lugar de enteros le pongo booleano, pues me generará árboles arbitrarios, pero con booleano. Bien, con esto lo que nos falta es comprobar la propiedad. Pues vamos a comprobar que las dos definiciones, y con esas dos operaciones, pues nos van a dar lo mismo. QuickCheck la propiedad de los árboles. Sí, el error que me está diciendo es que se me ha olvidado la mayúscula de la C que está detrás de la K. Bueno, pues lo ha comprobado y efectivamente no ha encontrado ningún contraejemplo. Bien, pues ya tenemos las dos definiciones. La primera fue directa, la segunda, que he tenido interés por hacerla, por mostrar también el tipo de dato definido dentro de Haskell en esa librería, y también la librería de las monadas, la librería de las monadas de los emparejamientos. Bien, y para terminar, como siempre hacemos, vamos a ver qué pasa con la eficiencia. Y como siempre, os dejo un segundo para que lo penséis. ¿Cuál de las dos definiciones creéis que va a ser más eficiente? Desde luego, la más corta ha sido la primera, hombre, por lo de las auxiliares. Pero ¿cuál creéis que va a ser más eficiente? ¿Primera solución o segunda? Bueno, pues vamos a salir de duda. Pero ¿cómo lo podemos comprobar? Hombre, como tengo la función que genera árboles, bueno, pues lo que puedo hacer es usar los generadores. Y bueno, pues voy a hacer con los generadores. Bueno, primero voy a activar la estadística. Voy a generar un árbol de orden 500. Y lo voy a meter... Tenía aquí lo de generar este árbol, pero lo voy a meter en una variable. A 500. Árbol 500, si queréis. Y ya digo que lo voy a coger de un tamaño grande, 500. Y el árbol de tipo entero. Bien, ya la genera. Y ahora lo que voy a hacer es comprobar que si hago emparejamiento con la suma... Bueno, pues si hago dos veces el emparejamiento con la suma, con la primera definición, pues la suma me va a añadir lo mismo. En fin, ¿por qué hago lo mismo? Para que no me den árboles inmensos. Así que lo voy a hacer empareja con la primera, con la suma, el árbol 500 con el árbol 500. Ya digo, si esto se lo hago sin más, pues me va a salir un árbol muy grande. No se va a poder leer, pero en fin, lo que voy a hacer es que lo calcule dos veces y que compare que resulta lo mismo. En fin, esto me tiene que dar verdad, pero lo que me interesa es cuánto tiempo tarda. Bueno, a ver, ¿qué es lo que me está diciendo? Empareja árboles no puede... ¿Cómo que no? Vaya, es que es con la suma, no con el suma 1. Suma, con la suma. Bueno, ya vemos que efectivamente va tardando. Pero este, además, tiene un tiempo extra porque también ha tenido que construir algo. Ha tardado 6.29. Si lo repito, lo más probable es que ahora, en la segunda vez, el tiempo baje. Bueno, ha bajado considerablemente, 1.97. Si lo repito, 1.94. Bueno, 1.92. En fin, ya sabemos que se está estabilizando en torno al 1.9. Pero, por ser generoso, siempre cojo el de menor tiempo. 1.9. Y el segundo, el segundo que era, coge, lo pasa a la representación de Hasker, calcula el emparejamiento y lo pasa a la representación que hemos definido, va a tardar más o menos de 1.92. Bueno, pues vamos a cambiar, en lugar de la primera definición, la segunda definición. Bueno, 3.28, 3.31, 3.32. Bueno, pues aquí el menor tiempo ha sido el 3.28. Bien, ¿era eso lo que pensabais? Hombre, esto es como el sabio inglés que adivine lo que ve. A toro pasado, porque ha tardado casi el doble, bueno, bastante más, la segunda que la primera. Hombre, porque ¿dónde se le ha ido el tiempo? En las transformaciones ha tenido que hacer aquí una transformación, aquí otra y después, y después, y después, perdón. Ha tenido que hacer las dos transformaciones y en medio ha tenido que hacer los emparejamientos. Podríamos ver el tiempo del emparejamiento sin las transformaciones. Podríamos intentar ver ese tiempo. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, en fin. Control C, control Z, aquí lo tengo. Yo tengo el árbol, pero quiero escribir el árbol 500, pero ese está en la representación que hemos definido. Lo tendría que pasar, para poder hacerlo, lo tendría que pasar a la representación interna. Entonces, para, lo voy a llamar a ese, ¿cómo le llamo? Bueno, lo voy a llamar B, B500. Este va a ser árbol, el árbol 500. Me lo cambio de representación, lo paso a la representación interna. Bueno, así instantánea porque eso no lo ha calculado. Ha hecho lo imprescindible. Bueno, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? Ahora tendría que repetir lo mismo. Pero en lugar de emparejar árboles 2, hace simplemente el mzip, mzip, wit. En lugar del árbol, el B. Y aquí lo mismo. Esto sería... Bien, veis que esto es intentarse la parte interna, la parte, esta parte de aquí. La parte interna, pero sin estas transformaciones y, por supuesto, sin estas. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo tardaba. Lo teníamos que... Había tardado 3.28. Bueno, pues vamos a ver. 0.79, 0.22, 0.21, es decir, que si hacemos la transformación, por dejar los cálculos que hemos hecho, por dejar los cálculos aquí, si lo transformo y después lo hago con el mzip, es más rápido, es 0.21. Y en cambio, con la definición que nosotros hemos hecho, con nuestra primera definición, era 1.92, 0.21, es mucho más rápido. ¿Dónde estaba el inconveniente? En las transformaciones. Todo el tiempo se nos ha ido en, perdón, aquí, en estas dos transformaciones. En la transformación de nuestra definición a la de Hacke, una vez, otra vez y después de la de Hacke a la nuestra. Ahí es donde se va a ir todo el tiempo. Pues muy bien, con eso terminamos el vídeo de hoy. Y eso es todo por ahora.